y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de y el día de hoy estaré un poco hablándoles acerca del análisis de rendimiento de final fantasy 16 para pc y antes de iniciar como siempre tengo que agradecer a score en x por haberme dado la clave para analizar este juego y bueno la verdad es que tengo que decirles varias cosas y quiero explicarme en esta parte inicial donde todo lo que están viendo está corriendo en mi rtx 40 90 ok con el raíz en 7950 x 3d y bueno tengo que decir que square enix es una de mis empresas favoritas de videojuegos le tengo muchísimo cariño desde he crecido con ella desde la época de la nes hasta hoy pues he intentado tener y comprar la mayoría de los juegos de esta empresa porque la adoro y me parece que es todavía pues es es como un tesoro nacional pero la verdad es que esta square enix de los últimos años no estoy entendiendo mucho quién está tomando estas decisiones no y antes de explicarte cuáles son estas decisiones quiero recordarte de que si no le ha dado suscribir al canal pues que le des suscribir y like porque después se te olvida no el 80 por ciento de los que ven este canal no están suscritos así que yo te agradecería muchísimo si me ayudas a seguir creciendo a ver si llegamos antes de año a esos 20 mil suscriptores que estoy buscando desde hace tiempo muchas gracias por tu suscripción ya que me refiero con la suscripción pues bien final fantasy es un juego que yo jugué en playstation 5 ok y aunque tiene algunas cositas criticables y esto no es una review del juego fue un juego que me encantó lo completé en todo digamos lo que es su historia principal y secundaria y todo eso aunque no le saque el platino pero en más allá de eso pues es un juego que disfrute muchísimo y además lo jugué en modo calidad es decir a 30 fps porque el modo 60 fps me parecía que se veía muy mal porque ya podemos confirmar que utilizaba un modo de rescalado que usaba fcr 1.0 y ustedes saben que ese rescalado pues la verdad que dejó muchísimo que desear ahora bien desde entonces siempre estuve esperando con muchas ganas la versión de pc porque evidentemente aquí no iba a tener esas limitaciones iba a poder tener la mejor calidad de imagen con el mejor rendimiento y como ustedes están viendo pues eso es lo que estoy obteniendo ahora pero la verdad es que lo estoy obteniendo a un costo demasiado alto si bien el juego está corriendo a 4k en alto lo cierto es que también el juego está usando frame generation y dlcs es balance ok y eso es lo que yo no termino de entender el cual en eso últimamente no le está pasando muy bien económicamente más allá de lo que cada uno pueda pensar que porque los juegos no salen en diferentes sistemas al mismo tiempo etcétera la verdad es que me pregunto si este juego se hubiera lanzado al mismo tiempo en pc que en playstation 5 probablemente hubiera sido un completo desastre porque lo que siento ahora es que sigue siendo un desastre porque digo esto porque si bien un juego tiene cosas positivas de las que les voy a comentar el problema es que desde el punto de vista de rendimiento recuerden que se supone que los ingenieros de sony fueron a ayudar a square enix a optimizar el juego para la plataforma de playstation 5 y pues no sé si aquí alguien nos ayudó no pero como que les hacía falta mucha ayuda porque está claro que el rendimiento del juego no tiene nada que ver con lo que debería ser y es que entre todas las pruebas que hice hay cosas que no tienen absoluto sentido por ejemplo el modo de rendimiento de playstation 5 se supone que internamente va 1080p y rescala 1440 ok pues aquí hay tarjetas o gpu como la 2060 con la que usted no va a llegar a 60 fps ni jugando a 1080p con rescalado o sea no ya no queriendo llegar de 1080p a 1440p sino de 1000 de usando 720p realmente a 1080p y aquí nos juega el hecho es que las consolas están mejor optimizadas porque esa optimización no es así de grande no es el doble por otro lado también esto denota que hubo mucho trabajo en optimizar para md porque en md suele funcionar un poco mejor que en el equivalente de nvidia entonces la verdad es que si sacas un juego así no vas a obtener las ventas que espera porque poca gente va a poderse permitir a fuerza bruta mover el juego a unos frames decente porque está bien que no puedas jugar el juego a 4k 60 fps con una 2060 pero al menos a 1080p debería ser una opción porque además de todo eso está el menú del juego el menú en el cual puedes controlar lo que es la parte gráfica los settings es un menú bastante cuento que no te dice mucho y que cuesta un poco saber qué es lo que hace cada uno de los settings ok pero además tampoco hay una diferencia muy grande entre low y high tanto en términos de rendimiento como visuales este es un motor que sabemos que es interno de square muchos dicen que es una versión avanzada del luminos engine o del engine que se utiliza para final fantasy 14 que evidentemente está terriblemente mal optimizado para cualquier cosa ya sabemos que este motor ha tenido serios problemas para moverse de manera adecuada es decir es un motor que han creado pero que evidentemente pues aunque hace cosas maravillosas gráficamente porque es un juego muy bonito no está optimizado o sea aquí no hay nada este que diga wow es que este juego tiene un ray tracing una iluminación increíble no es un juego que está muy bien pero no es tampoco nada que no hayamos visto en otros títulos y donde además en los esos juegos rinden mucho mejor y me duele decir todo esto porque de verdad yo quiero que square enic le vaya muy bien porque yo adoro final fantasy en la mayoría de sus juegos vision son mana recientemente que me he comprado para tenerlo pues aunque no haya tenido el éxito que tiene y ha tenido muy buenas reviews etcétera a mí me encanta todo lo que hace square enix de verdad que sí pero creo que desde el punto de vista técnico está muy atrás y no puede continuar así porque es que de otro modo pues sus ports van a ser todo un problema entonces me pregunto si esto tendrá que ver también con la decisión de no llevarlo todavía a xbox porque me imagino que habiendo son y tenido que participar en la optimización de este juego para playstation 5 pues eso también tendría que pasar también para llevarlo a xbox porque siendo que xbox utiliza pues una API de direct x si este juego se portea tal cual está hoy en pc a xbox la verdad es que iría mucho peor de lo que va en playstation 5 lo cual no sería justo con la máquina ni con los jugadores entonces creo que hay muchísimo trabajo por delante es una lástima en ese aspecto porque hay cosas positivas y entre esas como les digo está el tema de que gráficamente es muy bonito es un juego que a mí me gustó muchísimo creo que tiene un sistema de combate divertido creo que es un juego bastante grande un juego que una historia muy interesante y además lo que sí me sorprende es que el rendimiento con la cpu es realmente muy bueno y eso lo vamos a ver ahora ya que pasemos directamente a lo que son los diferentes benchmark es que además los problemas no terminan allí por algún motivo square en expienza que es una gran idea limitar las cinemáticas del juego a 30 fps y cosa que no tiene ningún sentido porque además ya hay mods que eliminan por completo esa limitación limitación demostrando que no es que se va a romper el juego o ocurre algo o sea no tiene absoluto sentido este tipo de decisiones y bueno y ahora que pasemos a los benchmark debo decir que normalmente suelo iniciar con la rx 580 pero en este caso pues no podré y es que cuando intentas jugar al juego con esta gpu automáticamente tienes un mensaje que te dice que la gpu no es compatible y el juego no inicia supongo que habrá maneras de saltarse esto quizás usando un dickey volcán o algo así pero bueno como ustedes saben la idea mía es testear los juegos tal como te los da el digamos creador ya luego pues lo que podamos hacer o no empecé son alternativas que están fuera de lo que yo estoy testeando y aquí está lo que les comentaba acerca del rendimiento con las diferentes cpu piense que acá con el 176 mil 700 que el juego pues la verdad va por mucho más de 60 fps lo cual ya te demuestra que el juego no es tan cpu dependiente eso sí debo decir los tiempos de carga son bastante largos y de hecho el shader compilation se tomó alrededor de 10 a 15 minutos con esta cpu así que bueno van a haber cosas que le va a tomar bastante tiempo no entonces en ese aspecto pues si van a tener que tener paciencia en lo que son los tiempos de carga y en lo que es el shader compilation pero el resto la verdad que hasta con un 4 núcleos el juego puede llegar a 60 fps los llega tranquilo y hasta los supera entonces luego ya probamos con la mdr x 5600 una cpu mucho más moderna de 6 núcleos y pueden ver nuevamente que el juego pues se encuentra bastante por arriba aunque curiosamente no demasiado más por arriba que el anterior lo que quiere decir que el juego realmente no hace mucho uso del multinúcleo como tal tiene algunas mejoras y estabilidad pero te esperarías no pasar a un rendimiento bastante mayor al menos un 50 por ciento pero acá pues no veo un rendimiento que supere realmente más del 20 o 30 por ciento cuando mucho en situaciones muy contadas pero bueno como pueden ver en términos de cpu cualquier cpu más o menos al menos debería ser suficiente para alcanzar los 60 fps ya que pues del resto no hay problema como dije tengo que decir que el juego tiene unas cargas muy rápidas que es una de las cosas positivas que puedo hablar entonces comenzamos con las 5600 x te como les dije anteriormente con la rx 580 juego no funciona así que bueno no no lo probé y como pueden ver acá estoy jugando el low a 1080p con fcr en balas y frame generation on en esta zona que es más o menos cerrada porque luego se abre ok y éste apenas llegamos a 90 fps que ustedes podrán decir años pero me parece bastante bueno 90 fps bueno considerando tenemos el generación de frec activos que estamos dando apenas a 1080p y el low con además fcr en balance la verdad que a mí no me parece tan buen resultado honestamente empezamos a ver cómo el juego pide recuerda que está esta gpu es por lo menos el doble de rápida de una 580 y estamos hablando de 1080p low con fcr y frame generation entonces nos vamos a lo que sería ya las 6600 x t y aquí lo primero que pueden ver es que en 1440 p lo subí la resolución la puse en ahí y puse el fcr pero en resolución dinámica no le dije que el target eran 120 fps para tratar de ponerlo así como que bien fuerte no y además tengo activar frame generation y nuevamente esta es una zona más o menos cerrada del juego y fíjense ok aquí se abre un poco más pero igual no es uno de esos sitios abiertos apenas llegamos 78 79 frames bueno estos son cinemáticas como saben las cinemáticas están limitadas a 30 así que bueno ese no es un gran problema pero fíjense o sea cuando vemos una un juego andando a unos 70 frames a esta calidad sabemos que internamente está yendo a 30 35 entonces ya luego dije bueno con la 6 mil 800 voy a tener más suerte y en este caso pues la verdad es que a 4k no te va a ir el juego pero ni jugando ni que usa de fcr lo cual ya demuestra que no tiene ningún sentido porque en playstation 5 el juego va a 4k con desde mil 440 pesos recalados de mil 440 p acá estamos usando fcr frame generation y todo y si tenemos unos frames bastante alto pero estamos jugando a mil 440 p con recalado desde más o menos un poco menos de 1080p o sea esto no tiene sentido si tú pones el juego 4k y le pones el recalado desde mil 440 p o similar porque no hay una resolución exacta el juego no te va a 30 fps está o sea es un completo desastre el performance y el rendimiento de este juego en lo que es pc ahora fíjense acá que ya nos pasamos una gente que es 1060 curiosamente funciona frame generation cuando normalmente en esta pues lo tienen limitado pero como pueden ver acá en todo caso el juego funciona estamos dando a 1080p low con resolución dinámica tratando de apuntar a 60 y frame generation y a veces nos baja a 40 y pico lo que quiere decir que internamente estaremos entre unos 20 y tanto y 30 y pareciera entonces que esté un juego que en el que tienes que tener frame generation sí o sí para más o menos darte una idea de que va medianamente fluido obviamente se va a notar mucho más los artefactos pero la verdad es que he visto que es el mejor resultado en la mayoría de casos te va a dar con frame generation quieras o no porque es que lo necesitas para más o menos mantener cierto nivel lo cual me parece una absoluta locura se fijan en esta zona ahora en cambio de usar frame generation active lo que es dynamic resolution scaling a 30 fps no y puse lo que era el juego en lobo a 1080p y más o menos aguanta el tiro bastante decente pero en esta zona no es de la más pesada eso quiere decir que en alguna otra zona o baja muchísimo la resolución o va a ir a menos de 30 fps entonces esto la verdad es que no sé es complicado está muy raro no sé si el juego tiene un problema con los 60 ok pero aquí está muy 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 raro todo este tema porque la verdad es que me esperaba bastante más aunque bueno aquí al menos en esta zona la gente de 50 y 60 se defiende relativamente bien luego pasamos a una tarjeta un poquito más potente con la 1080p nuevamente hemos tenido que mantener el jugo a 1080p medio con fcr en quality y frame generation en entonces mi problema acá no es tanto que los frames que están viendo en pantalla el problema que tengan que usar frame generation para llegar a su frame lo que quiere decir como ustedes pueden imaginarse que estamos siempre por debajo de 40 fps y bueno quizás la 1080 ti es una ya una tarjeta vieja como ustedes pueden decir quizás no da el tiro en algunos títulos y ahora de que empecemos a digamos dejar ese tipo de tarjetas atrás yo diría bueno si hasta cierto punto tienes razón puede ser que eso sea así si no fuera porque entonces cuando vamos a probar con tarjetas más modernas nos encontramos con una situación parecida y peor ok en este caso estamos hablando por ejemplo de la rtx 2060 a 1080p medium con fcr en balance tengo que activar el frame generation para medianamente llegar a por encima de los 60 es decir que internamente este juego se está moviendo entre 30 y 35 40 fps con una 20 60 a 1080p o sea eso para mí no tiene ningún sentido recordemos que tengo que funcionar 60 fps en la precisión 5 a 1080p interno rescalado a mil 440 p entonces yo en cambio estoy usando 1080p rescalado de menos de 720p o sea entienden el gran problema del que estamos hablando se estamos hablando casi que una generación por debajo en cuanto a rendimiento fíjense que luego digo bueno voy a usar mil 440 únicamente para demostrarlo termine 48 frames 50 frames pero usando dlss ahora en vez de fcr porque quería activar frame generation en el anterior y como no puedo hacerlo si no es con fcr en este caso no puedo combinar las dos técnicas acá pero ahora voy a usar dlss en ultra performance que eso es una resolución de 720p internos para rescalar a mil 440 p y nos encontramos por debajo de 60 fps en medio que yo lo probé en low y la única ganancia eran como de dos o tres fps entonces no tiene que es realmente es decepcionante me da como rabia que escuelen y se está haciendo esto porque esto entonces después se quejan de que no venden pero es que son ellos quienes se están destruyendo y no entiendo este tipo de decisiones piense que nos vamos con la 30 60 la cual me dio un resultado un poco más alto de los esperados normalmente con otras comparativas pero aún así ahora pude colocar el juego en mi 440 p de mí una especie de rebalance brain generation o al menos ahora estoy ya a una resolución de mil 440 p pero aún así tengo que usar frame generation para superar la barrera de los 60 fps entonces yo no sé si hay algo que aquí no funciona algo que está muy mal a lo mejor el frame generation funciona media o los fcr no están funcionando como deben pero evidentemente hay algo que está mal no es posible que una 30 60 para medio llegar a 60 fps tengas que activar frame generation lo que quiere decir que este juego en esta misma calidad está funcionando internamente nuevamente como ya he dicho mil veces entre 30 y 40 fps y esto me parece súper decepcionante en serio me entristece enormemente ver esto porque luego ya pasamos a la red x 40 60 y ahora puedo por fin activar frame generation de envidia ok simplemente para usar otra técnica distinta y nuevamente pues ahora sí le subí un poco a la calidad ahora estoy en hay porque además son sólo tres niveles hay medio y low y como pueden ver nuevamente estamos a unos 80 frames por segundo incluso con dlc desembalancé aunque como el dlc se funciona un poco distinto diría que internamente estamos alrededor de unos 50 fps 60 cuando mucho pero igual o sea no no le veo sentido a que este con todo el dlc que está realizando más la generación de frey apenas estemos llegando a 80 fps es un juego que no usa ray tracing que no tiene nada especial así del otro mundo como para requerir tal nivel de potencia y bueno ya cuando hablamos de la arc 750 ni se diga obviamente aquí el problema está en que hay una combinación de factores porque como sabemos la arc 750 no es la gpu más optimizada pero estos driver que estoy usando son justamente driver que salieron el día de ayer para este juego y aquí estoy usando 1080p medium y le he dicho a ex y es es que la forma de rescalado nativo de intel que utilice resolución dinámica a 60 fps y fíjense que no llega no llega o sea la resolución dinámica no parece funcionar bien porque debería apuntar o bajar la resolución lo necesario para mantener los 60 fps y aquí estoy usando medium pero es que yo no me explico como una arc 750 alguien me va a tener que explicar a 1080p ok no me va a alcanzar 60 fps ni siquiera usando ex y esas con dinámica resolución scale entonces aquí claro evidentemente diría si bueno los drivers de arc no están suficientemente optimizado lo cual puede tener una parte de culpabilidad reentendiendo que está debería más o menos ser equivalente en algunos casos como una 30 60 pero es que habiendo visto cómo se comporta el juego con las demás de gpu entonces la verdad es que aquí creo que me atrevería a culpar más al juego que a la intel arc y entonces todo esto como digo me entristece porque yo no sé si ahora square enix me va a considerar para otras keys o no pero es que yo tengo que ser completamente honesto con ustedes entonces pues mira no sé porque le tengo muchas ganas final fantasía 7 river que creo que es un juego que se podría beneficiar muchísimo de salir en pc en lo que es la calidad de imagen y todo pero bueno me tocará comprarlo supongo porque es que de verdad o sea yo quisiera decirles que el rendimiento de este juego es mucho mejor porque en esa medida el juego va a vender más mucho ustedes van a poder acceder a él pero es que la verdad no es un juego que está muy mal optimizado en lo que se refiere a la utilización de gpu y bueno evidentemente la gente de square no ha sabido portear este juego porque me niego rotundamente a creer que no puede ir mejor ya que vimos como en playstation 5 va mejor y nadie me va a convencer es que la optimización porque estamos hablando de gpu más potente mucho por un rato pero que incluso aunque no lo fueran estoy usando técnicas de rescalado que están poniendo muy por debajo de la resolución de playstation 5 es decir que ni siquiera le estoy exigiendo el nivel que creo que debería ir en prestación 5 sino mucho por debajo y aún así el juego va terriblemente mal lo siento square pero en este caso no puedo darle mi sello de aprobado o de científicamente comprobado a este juego esperemos que salga algún patch que mejore mucho